¡Otra! 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 ¡Abrecia! ¡Abrecia! ¡Échale duro, duro! ¡Inciseñala! ¡Buenan ahí! ¡Buenan ahí ya! ¡Pégale al referee! ¡Duro! ¡Duro! ¡Qué puto! ¡Se le va a cortar la leche! ¡Duro, mi amor! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Duro, duro, duro! ¡Apnesia! ¡Apnesia! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Ninguna se quito, wey! ¡Lucha la cambio, mi amor! ¡Otra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!